Estamos poniendo a prueba un poco la pronunciación, la pronunciación de los españoles, ¿vale? A ver, a ver, ¿cómo dirías tú, por ejemplo, un examen oral? Oral examen. Oral examen, ¿vale? Por escrito sería perfecto, pero la gracia del inglés es que hay que pronunciarlo un poco distinto. ¿Cómo será más o menos? Oral examen. ¿Examen bien? ¿Y ese oral? Oral examen. Oral examen. Oral. ¡Eh! ¡Oh, my God! Como diría un guiri, oro, oro, pero con la L, claro. Oral. Oral. Y ahora examen. Oral examen. Oral examen. ¡Eh! Oral examen. Oral examen. Oral examen. ¡Sí! Oral examen. Ok, ahí tienes. ¡Tengo un examen oral! I have an... I have an oral exam. Oral examen. Oral. ¡Ok, ok! Okidoki. Ahora te vamos a poner una canción muy famosa que habla del twist. Come on, let's twist again. A ver, tú... Dinos lo que oigas. Nada. How long shall I speak the game? Come on, let's trick again. Ok. ¡Eh! ¡Eh! Let's twist again, like we did last summer. ¡Eh! Do you remember when... Let's twist again. ¡Come on! Because the time is here. ¡Eh! ¡Good job! ¿Qué es lo que dice, más o menos? No, no, eso no lo he cogido. Hay una cosa que está muy clara. Que al principio entra con una melodía distinta a la que hay después. Ajá, ajá. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que dice la canción, Frank? ¿Qué es lo que dice la canción? 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 Venga, vamos con el twist otra vez. Like we did last summer. Como hicimos el verano pasado. El verano, ¿vale? Sí. Como hicimos el año pasado. Like we did last year. ¿Tú recuerdas cuando las cosas iban realmente bien? No, 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 no. Oh, my God. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!